Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula semanal de inversiones por parte de BCI Corredores de Bolsa. Durante esta semana continuamos con una tendencia positiva, luego que pasado ya el feriado por Año Nuevo Chino que tuvimos durante la semana pasada, ahora se retomaron las actividades laborales en las principales industrias en dicho país, por lo tanto hemos visto cómo empresas que tienen, empresas transnacionales que tienen obviamente sus industrias en dicho país han tenido una respuesta positiva en mercados, tal es el caso de Tesla, Apple, Microsoft por citar algunas del mercado norteamericano y lo cual ha traído todavía mayor positivismo para lo que son las bolsas a nivel global, recuperándose un poco, no obstante que continúa todavía obviamente todo lo que es el coronavirus, pero con algo más de control por parte de las autoridades, al menos lo que han informado las autoridades chinas en cuanto al número de infectados, por ejemplo, y que viene trabajando de la mano con el Banco Mundial para poder hacer frente a todo este tema de la enfermedad. Por otro lado, en lo que respecta a datos económicos, Estados Unidos sigue mostrando datos sólidos, a pesar de que las cifras de empleo estuvieron por debajo, lo esperaba a finales de la semana pasada, continúa la presentación de resultados del cuarto trimestre, en la cual las utilidades vienen creciendo en torno a un 0,7%, habiendo reportado ya casi el 67% de lo que son las empresas que representan el Standard & Poor's 500. Con ello venimos viendo como les decía entonces un mercado norteamericano que sigue sólido, vamos a tener también participación de lo que es Jerome Powell en presentación en el Congreso, en la cual va a dar su visión de la economía norteamericana, pero que se espera que no haya mayores variaciones, que vaya en línea con lo que la Fed tiene como pulso de lo que es la economía norteamericana y que por lo tanto no vaya a presentar variaciones en la tasa de política monetaria. Lo que es plano local, cómo se ha traspasado toda esta volatilidad que habíamos visto en el último tiempo, seguimos teniendo más que nada una salida de flujos por parte de lo que son cambios, por el lado de las AFPs que fueron vendedoras netas durante el mes de enero último, en este primer mes del año, fueron vendedoras netas las administradores de fondos de pensiones, también los fondos retail han tenido una fuerte desinversión, no obstante se sigue manteniendo la tónica que hemos visto ya durante el último trimestre del año pasado y principios de este, es decir, inversionistas extranjeros que siguen ingresando al mercado internacional, durante la semana pasada hubo una recuperación, una creación nuevamente de cuotas del SH, que es el ETF MCI Chile, por lo tanto algo de calma se está viendo en el mercado local, además de obviamente lo que estamos viendo de manera internacional y vuelve todo este apetito por riesgo. Presentación de resultados de empresas IPSA para este cuarto trimestre se retoman ya durante la semana del 24 de febrero, por lo tanto a partir de esa fecha estaremos informándoles sobre cómo vienen los resultados de las principales empresas de nuestro mercado local. Con todo ello, en cuanto a lo que respecta al tipo de cambio, esta volatilidad, todas estas presiones se han ido descomprimiendo, tuvimos una semana pasada un tipo de cambio que tocó niveles de 800 pesos, por lo tanto ahora ya una vez vuelta a la calma, comienza a fortalecerse la moneda local, al igual que las principales monedas a nivel global y emergentes, por lo tanto estamos viendo un tipo de cambio que a romper pisos de 790 pudiera buscar niveles cercanos a los 786 pesos y en mayor extensión 774, aunque esto último con menor probabilidad de ocurrencia. Bueno, eso es todo, nos encontramos en una próxima edición.